Me dicen, no, yo tengo una moto, yo quiero darte una vuelta, y yo, ¿una qué? Sí, pero hay que tener cuidado que tengo a mi esposa, yo estoy casada, y yo, ¿dónde te busco? Yo me puse más rápida. Cuando me dicen que tienen mujeres, me encantan los hombres casados. I love. ¿Qué? No importa qué tan lejos te encuentres, con recarga rápido te sentirás siempre presente, garantizando que tus recargas sean siempre recibidas en el menor tiempo posible. Cada recarga te hará sentir más cerca de los que amas. Recarga rápido, económico y seguro. Este motor eléctrico puede ser tuyo, sencillo. Solamente tienes que seguir la página de Bonanza Dominicana y de arroba sin tabú by Jessica Pereira. Y ya estás participando. En mi Instagram están las instrucciones. Segundo motor queda sin tabú by Jessica Pereira. Así que recuerda hacer todos los pasos correspondientes y tú te lo puedes llevar. ¡Sin tabú special edition, señores! Hoy con nosotros, Ruin Lord 2.0, mi querida amiga, hermana, bella, que amo la chácata. Ay, gracias por la invitación, Manny. Te estoy agradecida. Gracias. Y como siempre, lo digo y lo diré, talento y belleza, como la chácata no hay en la República Dominicana. Mi amor, hay que felicitarla. Vamos a arrancar con noticias positivas. ¿Por qué? ¿Lo puedo decir? Adelante. Lo puedo decir. Adelante, eso te apago. Segundo apartamento de la chácata. Ella vino directamente acá a nuestro set después de firmar. Hay que brindarle por eso, mi amor. Vamos a brindar por el apartamento número dos de la chaki. Claro que este nada más no es ser la p*** en la red y tener el dinero. Hay que invertirlo. Claro que sí. El primero lo chapeaste. No lo chapeé. Yo no lo chapeé. Son problemas de él, se dejó quitar su dinero. Ay, papi, te amo mucho. Aunque yo le tiré su puñita, a ver si caía. Yo sé. Pero no, ¿quién? ¿Otra vez? Claro, con el segundo de ahora, pero no, yo no tuve que pasar yo sola a este. ¿Tú me viste a su mara, mi amigo Jay? O sea, que le tiré su puñita, a ver si me daba algo. ¿Qué tú le dijiste? Tú sabes, aquí tengo unos problemitas, estoy en ollita, me está yendo mal. ¿Tú sabes lo que él me dijo? Tú vas a tener tiempo, me dijo. Pero no pasa nada, yo lo compré ya, pero te chapeé, te quité el primero. En conclusión, son dos. Exacto, dos. Lo que muchos y muchas, sin chapeo o con chapeo, no han podido conseguir. O sea, que hay que felicitarte, mi amor. Está buena esa picada. No se está trabajando. Tú estás más bella que nunca. Toda la vida, Jessica. Déjate de eso. Toda la vida. Toda la vida. Ok, la chaca está en su segundo apartamento. Hago un paréntesis rápido. Ha sido nosotros Sin Tabú. Estamos rifando el segundo motor 2023. Así que en este momento, de like, suscríbase si no estás suscrito. Déjame aquí en tus comentarios, quiero el motor. Y ve a mi Instagram y taggea a dos personas en el post de Bonanza Dominicana y Sin Tabú a Jessica Pereira para que participes un motor del año. Y venimos con sorpresa más grande. Porque si tú eres perra, yo también. Vayan a participar, que el que anda a pie es una perra. Vayan a participar mejor. No le digo más nada. No voy a coger. ¿Cierto que está en mi cama? La verdad que sí. No, pa, yo estaba, voy a participar. Que tú das cuando ando a pie. Ay, Jesús. ¿Tú no naciste montada? No, pero hiciste la diligencia. Es verdad. Ven acá. ¿Qué carro tú te montas? Yo tengo un... Espérate. ¡Mentira! Yo no hablo mentira. Eso sí yo tengo. ¿Qué? Yo no hablo mentira. ¿Quién no se acuerda la marca de su carro? Mentira, o sea, yo no paro pendiente a eso, te lo juro. ¿Qué carro tú manejas? Él viene llegando para ahí, es como un cibio, algo así, ¿eh? En serio, yo no soy habladora, Jessica. Eso es lo único que yo tengo, que es habladora. Yo no estoy en bulte de nadie. Es verdad, tú no filtras. Yo no exagero, yo no exagero. Por eso es que yo caigo mal. Ok, sí, es verdad. Por eso es que yo caigo mal. Por ser directa y honesta. Porque yo tiro las piedras y digo, fui yo que la tire. Yo no encuentro la mano como tú. Llega de Europa. Llega. Ay, me encanta, me encanta. Espérate, la chácata sin cantar, entre comillas, es más artista que mucho. ¿Te fuiste sin cantar? Con un solo disco. ¿No te fuiste en la canción? Sí, con un solo disco. Yo me fui de gira por toda Europa. Alemania, Suiza, Italia, Holanda, Barcelona y Madrid. ¿Qué p***a yo soy? ¿Usted vio? Una gira. Bien exitosa, gracias a Dios. ¿Cómo dice la canción? Eh, si tú quieres amarrar a tu hombre, llámame que yo te doy clase. Tú lo que estás criticando, aquí dinero se hace. Con tu amiga hablando mal de mí, después llama, pase la pase. Y tu marido, lo tengo trancado porque le encantaba hacer. ¡Barrí! Con eso te hiciste más de siete. ¡Barrí! Yo quedé soldado, cuero. ¡Soldado! ¿En serio? ¿Cuánto tiempo duró la gira? Eh, la gira duró un mes, casi dos meses. Dos meses. ¿Cuánto recogiste? Yo de allá recogí con la real, con la real. Sin, sin, sin fresita, sin cherry. No, sin nada, no, sin drama, sin nada. Yo de allá vine, casi, 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 nada me faltaban como 50 mil pesos, para el millón de pesos. Sí, porque yo nada más solamente hice los shows, yo también hice promociones, tiendas, hice delivery, claro, sí, por mi dinero, yo no estoy, no, espérate, espérate, claro, yo hice mi delivery, a 300 euros las horas, claro. ¿Cada hora 300? Ajá, exacto. ¿Y amanecida? No, la amanecida yo no la cobro, porque de amanecida te atracan si te duermen. ¿Te quitan tu dinero, cuero, porque tú te duermes? No, jamás. Mi dinero ir para mi casa. Ok, casi un millón de pesos, te faltaron 50. Es mucho, loca, sí, en serio, pero se busca más dinero cuereando. O sea, no la estoy mandando a cuerear. Yo lo hice ya por el contrato que yo tenía firmado, ¿te entiendes? Porque tengo que hacer la fiesta para que los otros se busquen, pero ella tiene mi cuarto ya cuereando allá. Ok, ¿cuánto cobraste por fiesta? Por fiesta, por fiesta, yo cobraba mil euros. ¿Y cuereando? ¿En cuánto ganaste? 300 las horas. O sea, que tú ganaste 5 mil en el tour y el resto de un millón fue... Sí, mana. ¿Tú te cuidas? Demasiado. ¿Hay un kit? Yo me cuido, mana. ¿Hay un kit? No, no hay un kit, pero hay gorritos. Claro, porque yo no sepillo el c***o porque lo único que... Lo único que estamos aquí son pasta dental, jabón y esas cosas. No, tú gorrito y ven a trabajarte. Mi amor, aquí vinieron unas personas de la 42. Yo sudo como cosa, lo que sea, la atención, mana. Esto es eso. Esa es la energía. Mira, pómalen de este y seis, por favor. Por favor. Aquí no pagan recibo. Por favor, mucho. Claro, ve acá. Mucho. Súbeme esto. Oye, vinieron unas personas de la 42. Sí. Ahí está ella, Sheila, ahí está el otro muchacho, J1 y eso. Y ellos me dijeron que hay unos kits. ¿Unos kits? Sí. Kits. 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 mío es simple y sencillo alumbre yo me baño con alumbre que no sé que no hay mujeres que no lo gustan pero tan clean de su y eso es rico yo uso el abusito para lavar la coco y está íntimo y normal está bien está bien o sea no pasa nada con eso pero que es alumbre pero el alumbre es como un polvo este polvo tú lo echas en una cubeta le echa agua caliente se disuelve hace vapores te sientas en la cubeta húmeda este humo para arriba si tú sabes te recoge esas tripas y todo eso yo uso un jabón de cueva todos los días no todos los días no cuando voy a tu sabes a desabolladura y pintura ahí ahí adelante exacto te ayuda eso te ayuda mucho ok entonces cojo el alumbre lo he hecho en una olla busco una no busco una olla ok media taza de agua par de cucharitas de alumbre lo dejas que hierbas ok no te vas a sentar y ver la estufa con esto no lo pones te sientas pone pan arriba de la cubeta usted te pone una tallita y te queda un rato así y este va por para dentro ya tú sabes verdad que este peso féspedes te lo va a recomendar todo 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 el bajo agrajo del la cota todo eso te lo quita en serio lo recomiendo no hay toda la dominicana saber lo que es toda la dominicana saber lo que es eso coger vapores ok y además de eso tu gorrito exacto también tú no usas óvulos por el óvulo no yo nada uso supositorio para la vida de que yo poniendo un óvulo jessica del diablo pero es que es raro eso porque no como yo por ejemplo de que tuvo un óvulo tuyo yo me lo voy a poner y se me de una vaina y no sin verdad hay que investigar eso pero limpiecito sin infección no no me hable de esto ok como es el chapeo en europa el chapeo a diferencia de república americana yo pensaba que quise chapea para que lo que se chilatea aquí no aquí no dan dinero no será que hay menos ingresos y los hombres a menos que hay dinero y acá aquí hay dinero porque por aquí otro no tiene de la república dominicana de la república dominicana rico aparte de que te gusta pero en realidad en realidad el hombre dominicano es un chilatero de alante gata todos los cuartos en romo como que el romo sacale como que el romo da gusto y a los cueros le quieren dar cuatro mil pesos y tres mil pesos que por eso con eso no se y hay mucha diferencia de cuatro mil a trescientos dólares pero bastante es mucho marie jessica pero aquí con trescientos dólares tú sabes lo que tú tú eres loca ok el hombre el europeo llegamos al chapeo llega el delivery si no el delivery esto como un poquito más caro pero ok antes de ir a europa aquí el dinero rinde con los cueros porque son cueros chilatera también ay tú atiende para que te cobra quinientos que te cobra mil mil quinientos dos mil quinientos pesos sí sí sin dientes que sí y todo y todo y todo rico sabroso el mejor porque está barato se entiende pero sí que sale mucha lumbre ahí esos tigres los tigres son tú los rateros jessica las mujeres de su casa cuídense que cuando el tigre sale para la calle sale a con el trabajo loca y toda esa mierda cuídense mujer y ustedes no eso no es relajo llévate de ellos que tengo más tiempo y que tiene experiencia y te sabes mover en todas las aguas escopeta ok el hombre europeo no el dominicano en europa el europeo yo no miro un dominicano allá que en las fiestas y escala pero en el trabajo no a dominicano que no es que o sea salen de aquí de aquí con la maña para allá también mira ok el europeo ahora sí en la intimidad a diferencia del dominicano yo te voy a decir una cosa ahí en este punto yo me quedo con los dominicanos porque las cosas como son vale lo que el césar es del césar el dominicano está rico y el europeo el europeo está flojo van a flor esos tigres nada más tan bueno nada más para salir de mano con él y tirarse fotos si te gustan blanquitos así es no sabes tú no está bien pero pero que sí sí tú eres morenita bonita tú no eres blanquita no pero sé yo soy débil con los hombres blanco hombre prieto prieta nada más yo y con bebis era sin amor donde me pusieron un hombre blanco jessica tal cual tú ajeno los gatos yo no tengo que ver con eso me encanta los tigres blancos tírenme esto que yo dejaste dinero tú pagaste por allá allá no jessica o sea jessica yo no pago por semana nunca nunca van a la brasa mira que me lleve quien me trajo si yo he pagado alguna vez en mi vida para que me nunca loca a un rubito porque tú estás hablando con la chaca del cuerpo dominicano mana la sensación la atracción la fantasía de los tigres y si ese tigre que está buenísimo quieres no le cobras depende de un gusto sería depende claro porque yo voy a decir la realidad de ver como si el rubito blanquito que le gusta mucho quiere estar contigo y tú no le cobras entonces la cogía ahora no les cobraría de una vez del todo pero tú sabes tengo hambre que la cenita que la gasolina que tengo que hacer de las tuyas que el pelo por ahí uno se va cositas el lema que no se lo puedo dar de gratis porque me da depresión después yo ya estas alturas no entiendes 23 claro la mentirosa no pero yo estoy diciendo la realidad en qué año tú naciste en el 99 no te equivoco yo no estoy tan vieja ok tu mejor experiencia en europa sexual como en europa sexual mira en cada país en cada país yo eche un carbo para yo ver tú entiendes porque yo quería eso yo me propuse eso como yo voy para europa yo quiero en cada país uno de allá ok empezamos entonces primero fue en barcelona ok de barcelona todo rico todo sabroso porque yo salía hay aplicaciones que usted puede entrar pero yo no entro esa aplicación porque por ahí te atracan te matan que hacen cualquier cosa que está pasando aquí en el público médica y nadie es no toda la vida lo que pasa que se hace de la vista gorda cuando llegue allá me voy para un antro y comparto y yo soy nueva de aquí yo estoy nueva como son las cosas aquí te brindo un trago y te brindo lo otro y ya y por ahí me fui este niño es moreno que si es moreno 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 yo ni se lo creía cuando me dijo que él era español yo lo miré así yo le dije dominicano ese y como por el acento porque ya tú no sabes porque a veces los dominicanos se van tú sabes chiquitos y de aquí y tú el acento lo cogen menos el haitiano lo cogen todo el acento lo cogen los dominicanos experiencia me gustó un poquito pero no me contra yo la protota por eso no me gustó ok sigue próximo país está bien eh barcelona madrid ok llegó a madrid ok me tiré una fotito entonces le digo ya el chico mira cuál lugar que se reconoce madrid aquí allá tirame una foto ahí no lo entiendes mientras vea que eso que la chaca está aquí ok me tiré la foto rico era dominicano ese diablo pero no pasa nada que me importa a mí lo que quiero disfrutar también te pagó me espérate dale déjame me dice no yo tengo una moto yo quiero darte una vuelta y yo una qué sí pero hay que tener cuidado que tengo mi esposa yo estoy casada y yo dónde te busco yo puse más rápida cuando me dicen que tienen mujeres me encantan los hombres casados ay qué qué me encanta ¿por qué? me encanta eso me excita porque yo pongo a que el tigre me dé una peli una peli cancan 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 y después le mando ese cu**o sucio para su casa ch**o locuro que esto es lo que tú vales que mal yo te digo yo tengo calor mana yo me estoy ahogando aire por favor porque se lo más bajito dale nos tienen aire yo te voy a estar ahogando se lo juro ok ni siquiera un brownie nada nada yo no uso Jessica lo mismo es natural todo yo soy una loca natural ok ¿me entiendes? nada cuando llego a Holanda trin 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 y estamos compartiendo y que gozamos y que compartimos el marido de la dueña de la discoteca que me invitaron se pasó de fresco y yo espérate ella no es amiga mía yo no la conozco después se te cae el chapeo allá no diga el nombre de la discoteca o sea no no yo no voy a decir nombre de tu ok nombre de la discoteca nada yo tengo un camerinito hola y tu sabes yo me arreglo descanso tomo aire como el chico entra y yo y te cambio es raro porque yo me la llevo toda y tu y yo no somos familia ni amigo que es lo que tu buscas desconfianza conmigo tu lo que quieres es lo tuyo no pasa yo digo yo dime tu sabes tenía una bolsita de tirito y me la bajé un poco así no pasa nada no que si tu necesitabas algo no 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 todo bien todo chévere porque yo no quiero tu sabes sea frescona escopeta yo lo que quiero es estar donde tu llegas porque yo no te voy a decir no mana está bien el entró se sentó y compartimos y le digo yo chico ven acá porque tu tienes confianza claro tu tienes amigas transexuales me dice el si yo tengo pero yo nunca he estado con una ya ya dijo todo ahí espérame yo me quedé callada porque el quiere que le saca en su pero veo acá jéssica no pasa nada y yo si que raro tanta que hay aquí si pero que no no me gusta la verdad como esto es la que te gusta el de cosa eh a ver si me acuerdo ahorita nacionalidad la nacionalidad exacto no 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 aunque estés en ámsterdam no es holandés no 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 de donde el ecuatoriano de ecuador si nada y le digo yo que y tu lo tienes grande no yo no sé porque ya entramos en tema jéssica ya entramos en tema y no es que yo estoy una pero yo no me duermo claro me dice el no yo no sé deja de papi que rico diablo que que rico y nai lo trabajé feliz y después de ahí salí a hacer mi show igualito te dio tu propinita me imagino mi amor Jessica me pagó mi dinero y un extra por el show y ya cuando yo me iba y fue que le entregó los 400 euros de propina tú sabes así 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 picaste sí mana yo piqué mucho yo piqué mucho que otro que otro nos falta que otro sitio nos falta está bien después llego a Alemania ok ay en Alemania mana mira dije que en Santo Domingo aquí están los tigres lindos aquí son teto y todo feo son feo tú mana mira el dominicano es feo Jessica ay no ay no mira no generalice el dominicano es feo cuando yo llegue óyeme cuando yo llegue a Alemania que yo veo estos tigres con esos ojos azules estas barbas estos mira en saco Jessica yo nada más le dije como me pongo como me pongo como me pongo y nada yo estaba en un restaurante porque así que bueno tú sabes yo porque no me meten una página tampoco porque es jaro restaurante pero las amigas mía son las que hablan alemán yo tenía mis amigos también y todo en el baño de un restaurante sí pero nos va a estar presa por allá ¿y por qué? porque es gusto en un restaurante público no pero eso es un baño ¿se abre la puerta? él es mi primo y es incesto y los culos no son parientes ok gracias ay manita me estoy a agua échame agua Jessica ay estoy mala ok voy dijiste una vez que tu fantasía era hacerlo con una pareja con una pareja hetero sí porque tú has estado con mujeres individuales sí y has hecho cositas con varios hombres juntos pero has sido nunca mujer hombre que ellos sean esposos exacto que si de llegarse a dar esa fantasía tuya si se llega a dar en realidad es algo como yo no estoy loca eso no es lo que eres eso no es la enfermedad esto no es que yo estoy delirando eso se llama vivir la vida la 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 entonces me gusta esto espérate no porque que la fantasía que yo tengo o sea es normal son normales es normal son normales en algo del otro mundo que tú harías en esa fantasía que pasa yo quiero como es como eso viene siendo un verdad que sí sabemos que no vamos a entre los tres exacto yo quiero como que no sé como que la mujer se ponga como así de ladito tú es ok pero como ha costado los tres en el mismo lado en sarchichas de sardinas yo me caigo muerta la mujer adelante yo en el medio ok me tira la mujer si yo quiero o sea me gusta eso pero en la fantasía en la fantasía jessica no es la actualidad ok no es la fantasía ok y el tipo atrás y el tipo atrás entonces él me lo tira y yo se lo metí al mismo tiempo al mismo tiempo yo sé que eso sería rico una vez seguro seguro no sé entonces te gustan sin las mujeres no es como en esa fantasía nada más ok es válido exacto que otra fantasía no has hecho o sea jessica de fantasía 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 yo no he hecho yo tenía una sola ¿cuál? bueno esa esta la que te conté ahora de sardina la que te conté de sardina y la otra era hacer un cuarteto pero con mi amiga con una amiga sí ¿y por qué tu amiga? con mira era como con mi amiga y un chico que tengo un amigo también y lo inviten un dos pa' dos no uno de ya un dos pa' dos cuando tú te cojo ahí yo me cojo aquí uno todo el mundo junto ¿te entiende? no sería no sería sardina no eso no es sardina danita eso ella es un muro de guandule un viaje grande ok voy con esto señores la invitada de hoy que es una invitada muy especial como usted ha visto quiero ponerle temas de actualidad porque quiero ver su punto de vista por miles de razones que yo sé que usted tiene el mismo morbo que yo de ver este es mi punto de vista yo soy la mala ok Camilo y Eva Luna vamos a empezar fuerte Camilo y Eva Luna tienen su hija esa hija ella no como tienen tienen ya va tiene su bebé tienen la bendición ok tiene su bendición esa bendición ellos no quieren declararle el género hasta que esa bendición tenga 18 años ellos no han hecho sonografía todavía es una niña no saben que es una niña ya nació ya nació si ahí donde viene la controversia esa bebé se llama índigo es una niña pero que pasa Camilo y Eva Luna dicen que no van a declarar sexo hasta que ella tenga 18 años y sea mayor de edad y la misma niña decida que ella va a ser a cumplir 18 años es que está raro pero nació obviamente sexo biológico de niña yo a veces yo en mi caso por eso te quiero preguntar yo a veces viendo como que es de verdad el diablo como que toca a la gente también porque ella es bien devota a Dios ella creció en el evangelio porque yo la conocí ella fue cantando la gloria de Dios y esa cosa pero ahora ese cuero está más fuerte que yo pero pero todavía no pasa nada eso es rico o sea a donde yo me quiero basar que tanto tú como trans si entiendes real porque yo sé que tú eres demasiado inteligente quitando el relajo tú eres brillante afecta a ese joven que cuando vaya creciendo a qué daño va a ir porque yo soy índigo y no sé sé que nací con eso pero yo me lo estoy imaginando en el colegio yo me estoy imaginando el bullying o sea si tú crees que tú le estás haciendo un bien a tus hijos tomando esa decisión para mí tú le estás haciendo más daño que vida lo que están creando es un monstruo porque no es un niño ni una niña ni un hermafrodita es un monstruo porque como usted no le va a decir el sexo de su hija no la niña sabrá pero ella decidirá si quiere ser llamarse Juan a los 18 en vez de ser índio es que no 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 a mí no me va a hacer eso te pregunto por tu misma forma de ser trans exacto que está supuesto estar de acuerdo con ellos desde no yo no estoy de acuerdo con eso es decir yo no estoy de acuerdo con eso para nada ok yo entiendo que ellos están queriendo dejarle la decisión a ella ellos están tomando la decisión por ella ellos están decidiendo que no sé qué sexo tú vas a hacer hasta que no se me vaya a dar como yo voy a declarar a un hijo mío no dinario en el tode di que el tode di que todos todos todas y tode que tode del diablo a ver no me están poniendo etiqueta siempre lo he dicho di que yo hablo inglés yo hablo inglés que ella ni que ella yo digo que es el mismo diablo que la está tocando a ella y a Camilo y más Camilo porque Camilo parece un endemoniado que le va a luna si porque porque tú no ves que tiene como complejo como de yo no sé si el chapulín o don bigote quien es pero o sea no lo veo apropiado no estás con eso no estoy con eso ok pues yo tampoco pero quería ser justa y preguntar a una persona de la comunidad no estoy con eso para ver si era que estaban en buenos pasos nada si usted es niño usted va al baño de niña y usted se comporta como niña ya cuando usted tenga uso de razón usted sabe lo que usted va a hacer con su vida es lo mismo a mí y Jessica que me críen por ejemplo di que amaneada yo siendo una varoncita a mí nadie me crió yo nací así tú entiendes o sea es lo mismo yo no fui violada yo no fui maltratada en ese ámbito yo nada yo lo que yo hice lo hice porque yo y me quiero ver y soy perra tenías tu inclinación y punto exacto pero lo decidiste tú desde que lo sentiste no te lo impusieron exacto no me pusieron vestidito no me pusieron eso me lo ponía yo sola hay que vestir de amarillo para no ver ni azul ni rosado o sea tú entiendes o sea está mal ok pobre 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 de esa niña que nació en esa familia de loco en serio está muy fuerte pobre índigo ay hombre déjame dame un trago por eso está pobre índigo ven salud si Bad Bunny Bad Bunny baby le hubiera hecho a la chácata lo que le hizo esa fans con el celular tú le entras como hombre yo te digo la verdad Jessica yo te digo en mi caso porque dudo mucho que yo le tire mi teléfono a él lo dudo mucho pero en un caso hipotético de que nadie sabe Jessica yo me quito la ropa de mujer me quito la gente y me quito el culi y terminamos la fiesta eso es mucha frecura de él y del cuero y de ella también y del cuero de él pero el cuero en ese caso hubiera sido tú que tú le haces Jessica yo me encaramos en la como sea y acabo con tu vida porque qué derecho te da a ti tu voz tarde mi teléfono por qué razón si tú eres algo gracias al público ahora ella también fue freca ella una su... no pero no pero no tiene derecho a botar el teléfono no la tiene ahora mejor no le haga caso tú dejes él se agachó y todo porque el teléfono no le cayó en la mano él se agachó y lo botó mana no fue que se lo quitó así no el teléfono se lo tiran así fue y el teléfono como cayó no él ya venía y hizo así y él cogió y se lo lanzó pero igual fueron dos entonces no fue ese el tentarima hay que tuviste dos hay dos pero peor hay dos es lo que te estoy diciendo peor es lo que te estoy diciendo porque hay dos videos uno dentro de la discoteca no el que yo vi fue en el concierto entonces hay tres ok yo vi uno en el concierto que a él se lo tiraron y cayó y él se agachó y como que hizo así ¿lo entiendes? y hizo así para atrás ese es otro ¿lo entiendes? entonces él haciéndole así yo corriendo y le brinco porque el coro estaba como cerca bueno pero es que yo te estoy diciendo es peor eso fue aquí en casa de campo ella se le acercó le pidió la foto y él hizo así se lo quito de la mano ay mira ese es míralo deja ver mira este fue el de acá ese tú lo viste esa fue la romana ay pero que hijo de mierda ay Jessica pero eso llora ante la presencia del señor Jessica ese otro mira que yo no he visto el que tú dijiste o sea que son tres ya sí o hay más que acá ah pues tienes fama de eso de botar teléfono a los cueros no se le ve porque le van a botar los teléfonos mientras se los teléfonos entre el cuero ay no pues le vano así no entonces yo quiero ir a un concierto de Benito voy a botar teléfonos ya no hay de concierto para ti no porque me voy a evitar a darle una golpea ok ¿qué opinas? porque veo que eres muy justa y eres muy coherente en tu respuesta de la participación de los transgéneros ahora en el Miss Universo que la dueña actualmente es una trans es una trans ella no es china japonesa creo que es china china filipina bellísima además pero como que eres un trans ella no es bella Jessica pájaro es bella pero aunque sea aunque se parece a ti vamos a hablar de eso más adelantito porque te tengo bien guardada tenemos parecido en serio tenemos parecido ustedes dos pero no pasa nada que yo opino sobre eso eso está excelente porque las trans son muy talentosas son bellas tienen cuerpo hay muchas que si se saben desenvolver hay otras que por falta de dinero educación se quedaron a media pero no pasa nada pero te parece justo que compitan en un concurso de mujeres aunque te hagas todo tu proceso pero no naciste mujer somos mujeres ok somos mujeres vamos a suponer somos mujeres una trans tiene algo que se define que si tu lo buscas en google que es una mujer transexual transexual es una persona que no se define con el sexo que es fascinado ¿te entiendes? ¿estás de acuerdo? por eso que yo no quiero una reaccionación de sexo que me quiero hacer la p*** o sea no pasa algo ok no voy a distraer no ok ok por eso yo no quiero decir que es una p*** para ver si me aceptan no voy a tirar ese bel ok no lo voy a hacer nunca ok porque aquí en Santo Domingo como quiero y como sea voy a hacer el m*** y si me hago el t*** para que me digan mujer que es lo que voy a hacer el m*** con t*** para la gente o sea no lo voy a hacer y una mujer trans es una mujer ok y lo veo excelente perfecto tengo otro ejemplo si a ver si te parece justo yo no estoy jugando estoy preguntando porque tengo a la chaca te queda mejor que ella para ver si sí o si no en temas de debate de interés mundial porque estos son controversias a nivel mundial hay una nadadora llamada Lía Thomas Lía Thomas si esta nadadora es transgénero nadadora es un hombre que se vuelve mujer nadadora ay pero te voy a decir la cosa a ti los maricones son bailarines los maricones son cantantes los maricones son coreógrafas los maricones son maquillitas los maricones son estilitas los maricones hacen uñas en peros los maricones y dura es tan dura esta mujer transgénero nació hombres se cambia de género se vuelve mujer ha roto récords nadando en la liga de mujeres con gratitulación un aplauso para ella dame un aplauso ok en este caso en especifico baby tu cuerpo es genéticamente nadador de hombre una fuerza incomparable en los brazos una fuerza incomparable en los hombros o sea mucho más grande te parece justo que compitas con las mujeres que no tienen la misma fuerza y el mismo desempeño y en ese caso tu que tengo una escuela de natación tu no le vas a dar el chance a una mujer trans por el simple hecho de que tu eres homofóbica yo soy homofóbica estoy preguntando mardita estoy preguntando si yo soy tu primera que te amo en este caso en este caso de nadar es un ching desleal no es ningún desleal son problemas tuyos si usted no sabe nadar yo no tengo que ver con eso déjese de eso yo tengo derecho a nadar claro que sí porque no porque tienes más fuerza que una mujer normal eso no tiene que ver usted lo que tiene que tener es estrés e inteligencia tú y yo no le damos están bulla si nadie por abajo están bulla por abajo cuero si tú no puedes por arriba por abajo si tú y yo nos damos una golpea tú eres un hombre dándome golpes no Jessica no no lo soy no lo estoy no lo estoy no me vas a jalar el cabello claro que sí hasta ahora no cuero no pero lo veo muy bien eso ok me gusta porque cada quien hace lo que le gusta cada quien sigue los sueños que le gustan tú quieres ser nadadora siga nadando usted quiere este cuero siga haciendo cuero ok usted quiere este ama de casa siga haciendo ama de casa usted quiere aguantar hambre golpes miseria siga aguantándolo porque si a usted le gusta eso usted hágalo ¿cuándo tú estás ganando al mes? ¿cuándo yo me al mes? al mes actual real sin hablar mentiras porque tú levantes la cabeza amiguito yo no te voy a dar un peso a ti déjame decirte que él no venía me voy a dar un peso él no venía no y cuando yo le dije tienes tú un cintabullo la chácata aquí está no pasa nada no pasa nada eso es bien eso eso es bien eso es bien mira Jessica en realidad mira al mes al mes al mes bien trabajado dale sin relajo yo me meto a los 200 mil pesos yo te creo si like si recogiendo bien recogiendo tú sabes guayando la yuca bien guayada como yo lo sé yo me meto a los 200 mil pesos está bien relax ¿gastas al mes? al mes al mes 201 no 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 porque yo tampoco te voy a decir que yo gasto 500 mil al mes ¿cuánto tú gastas? porque mientras yo no soy muy desrochadora mientras menos yo gaste yo no gasto mi dinero en romo ok te dan intercambio de muchas cosas buenas yo gasto más mi dinero en mi familia si mi mamá está bien yo estoy feliz y contenta ok exacto eso me gusta que yo a mi le doy 25 mil pesos a mi a la semana me vienen entrando 50 y 100 feliz es el miedo que yo tengo dejar de darle dinero a mami tu mamá siempre te ponió cuando supo que tú ay la familia tú sabes que la familia tú sabes que la familia con ti estoy muy azarosa y de gracia la familia es lo primero que acaban contigo la familia es lo primero que te roban la familia es lo primero que te traicionan o sea pero no se hace de la vista gorda tú sabes porque contento de familia es familia tu mamá es tu mamá si pero eras enemiga de tu mamá no 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 yo no era enemiga pero que pasa desde que yo empecé a generar dinero a ganar dinero a saber lo que dinero yo siempre a ella le he dado todo y en 23 años que tengo nunca le he levantado la mano y le he faltado el respeto y es mi reina y lo que ella diga es Zoe y si tiene que corre yo brinco corriendo ok pero que pasa que ella tiene un hombre en estos momentos y no se si la va a ver pero no voy a decir tampoco cosas feas ni cosas bonitas algo que tu sientes las cosas como son hay madres que tratan a los hijos como que no son hijos ok y lamentando el caso yo no pedí nacer a la hora del punto que tu estabas con la licuadora que tu ibas a recibir ni un carro usted me buscó cogiendo gusto y cogiendo su dinero adentro bien que pasa que ella tiene un hombre que no la trata como la tiene que tratar y cuando toda tu familia te ha tratado a ti bien y nunca te ha faltado el respeto y tus hijos te tratan a ti como una reina tu no te estas faltando el respeto a ti tu solo estas faltando a tu familia y a todos los que te quieren porque desde tu casa es que sale lo bueno tu entiendes y por eso no me llevo bien con ella en estos momentos ok no me llevo bien con ella ella sabe específicamente que es por él claro que si y decidió seguir con él cuando yo compre el apartamento ahora yo le dije a ella compre un apartamento ven para que vivas me lo dijiste quiero mudar a mi mamá al apartamento donde yo vivo y mudarme yo al otro pero que pasa que se tiene que ir con él el tipo no me puede doler a mi más que mi madre jamás y yo no soy ciega yo veo y lo que yo no veo ella me lo dice tu entiendes entonces ella me salto a mi no porque tu sabes que es fulano el que esta siempre conmigo el que me paga las deudas es que si yo tengo un dolor o sea y yo que yo he hecho se te olvido todo lo que tu me has dicho que el te ha hecho se te olvido todo lo que tu me has dicho de el ella me lo quiere meter a esa yo le dije yo no puedo el chapea a tu mamá ay porque yo creo que si que si 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 claro que si claro que si y yo no tengo problemas con eso porque dime tu cada quien es feliz y paga su gusto como quiera a mi no me importa a lo que yo me meto es que el no la trata como se debe ya porque si por lo menos la chapeara pero fue una reina ella me puede decir a mi dame 20 mil pesos ven que yo lo necesita yo se lo voy a dar porque yo estoy viendo como el es con mami y que ella es su reina tu entiendes si fuera pero no me pida a mi mete un hombre en un apartamento que yo estoy comprando donde tu sabes que te hace la vida imposible a ti que no te le echo yo que soy la mayor no es justo no es justo o sea y ella cambia los hombres por los hijos le da la prioridad a los hombres y los hijos nada un aprendizaje y no es justo eso Jessica no lo es para nada pero que se puede hacer para ver de todo tiene que haber vida mujer y yo se que yo no soy la única que ha pasado eso tu entiendes pero yo la respeto la amo la quiero en lo que la puedo ayudar la ayudo pero cerca de mi no la quiero claro no la quiero porque no me hace bien ella es una relación tóxica o sea yo dentro de lo que yo puedo yo le doy el cielo a ella todo que ella hace pues le vale eso le vale eso porque coño tu puedes estar en el cielo y en el infierno al mismo tiempo si tu quieres pero usa la cabeza que por algo te la dieron y por algo tu tienes nueve muchachos es más joven que ella claro que si puede ser mi hermano Jessica puede ser mi hermano y no me importa eso yo no me meto en esto Jessica porque ella nunca se ha metido en mi vida exacto nunca le falta el respeto la apoyo en todo en todo pero no voy con un hombre que no te trata como una reina a ti no lo voy entonces lo que me mata a mi tú tienes ocho muchachos tú eres una mujer bien puesta que ha andado y ha andado y ha hecho de todo para coger dejarte de coger de un maldito menor que no te da nada tú entiendes ahora tú estás como que ese fue el que te dejó tú estás como que ese fue tu primer hombre tú estás como que de él son los nueve muchachos que si fueran así no me importa es el mario de ella ya sé de un recién llegado que no ha aportado nada que no te ha comprado una cama que no te ha comprado un inversor que no te trata bien que no nada o sea es frustrante y yo no voy a llorar tampoco porque la lágrima mía no la valen esa gente no la valen pero la madre mi vida ok voy a hacer un paréntesis para pasar eso que tu mamá lo bueno es que tú eres buena hija y tu mamá sabe que tú estás ahí para lo que sea que ella necesita entre lo bueno y lo malo eres tremendo ser humano estamos en época de pelota un traguito ven mamá salud salud por la vida que es bella que es rica vívela y quien te ponga el pie alante para tumbarte rompeselo salud ok estamos en temporada de pelota aquí nos confesó Darlene la Darlene la Darlene la Darlene es habladora ella es muy habladora ella es mi amiguito pero ella es muy habladora la Darlene pero tú no sabes qué yo voy a decir ella es muy habladora porque yo veo tu entrevista yo la veo ella es muy habladora ella es bonita ella no es bonita tampoco bonita ella no es Jessica déjate de eso bonita no me lo diga no me lo diga es linda no me hagas esto es linda no me hagas esto no ella no es linda mana sí tú sabes tú sabes de verdad que sí que tú no eres linda mana tiene un cuerpazo no eso sí hay que dárselo del César lo que es del César tiene un cuerpazo el cuerpo lo tiene mana ajá y qué y la cara bonita no la cara qué es bonita tú eres mala es bonita no es bonita ella no es bonita ella no es bonita ella ella no es bonita ella no es bonita aquí sí aquí aquí ah no ah no hablen me van a dejar mi stole en el gancho ahora cuando los hombres no dicen cosas que son homofóbicos no ellos no son homofóbicos ellos ellos no son homofóbicos yo sé cuando los tigres son homofóbicos ay ok tú sabes oye esto que me gusta mucho esto me encanta porque es gratis amo beber gratis atención JP Chenet recuerda mandarme mucha champaña que le voy a mandar una caja a mi chácata necesito una caja por favor JP Chenet y te voy a mandar de las latas de todas que son buenísimas recuerde dar like suscribirse y participar por el motor gracias paréntesis oye la darling dijo no ok en conclusión mana pero es fea hombre fea para los gustos de los colores ella parece un monstruo no ella sigue entonces dijo Jessica ay Dios te vas a caer de la vida no yo te voy a caer te preocupate continúa nos confesó que que ella le había escrito un pelotero de un equipo de béisbol muy importante de República Dominicana a ti a mi te hayas escrito peloteros o te has dado peloteros famosos si me has escrito peloteros pero solamente hola como tu estas chévere para saludarte si para saludarme soy fiel seguidor tuyo mi mujer te sigue pero ella no lo sabe que yo te sigo y así se va pero no he tenido y si te escriben y no están soltando su cacarita no sé porque si no me faltan el respeto yo diría que no y porque tu no te vuelves para atrás con tus intenciones porque yo no soy regalada yo no soy regalada yo no tengo esa hambre arriba tampoco con el mamá un tipo en esos países de Europa no espérate que se está hablando de frío los batidos de aquí son cosas muy diferentes a mi no me da ni deseo de estar en tu domingo tampoco te lo juro ok el otro día yo estaba con uno que tenía un calentón arriba y yo vea que y este caliente que tú tienes la lengua caliente el boca y yo vea que en serio y yo dime ¿besas en la boca a un cliente? depende depende porque eso es muy personal ya los besos no hablo de que no hablo de que de enfermedades ok ¿tú entiendes? pero ya cuando tú besas a alguien tú sientes sentimientos tú te sientes atraída tú quieres sentir a esa persona meter tu lengua en tu garganta o sea son muchas cosas y no ok si a mi no me gusta una persona yo no la beso si a mi no me gusta una persona yo no tú sabes no como hago como mucho contacto como con mi cuerpo lo básico yo ni me eso es muy privado Jessica o sea el yo de que contigo eso es lo último eso es lo último que tú vas a ver en tu vida aparte de conmigo dijiste whisky donde mi amigo Luis mi corporal de que yo soy un maripón y por eso nunca te fijarías en mí ay no mana no mira de que Jessica parece un maripón pero es un maripón las cosas como son los cojo cojo lo loco loco y los payasos en el circo Jessica mira la cámara mira la cámara ya es esa la mía ah acá es la tuya esa esa ok si Jessica parece porque una afrodita así como el maripón venga bebe no pero eso en cariño eso ok pues yo quiero tener algo con la chaca de que tú me rechazas mana que ahora si no me hablo vale no porque tú sabes lo que yo te dije que yo quiero no y si no es con Edward no hay nada y que no hay nada porque no te estoy rechazando solamente te estoy diciendo que no me estás rechazando no te estoy rechazando porque ajá solamente no quiero no no es güey que porque yo tengo un limpio pero no tú no puedes tener tú te puedes tener un el de de quién tú puedes tener de 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 Frida Kahlo pues y no o sea no es mi gusto mana ahora si tú me pones un hombre contigo ahí yo te lo como todo ahora imagínate eso por ejemplo dije tú parada ahí ajá y edual aquí para edual qué rico qué rico rico mana hay que pensar en grande ay estoy mala me rechazó la chacata no la rechacé ese es el título de la entrevista ella me pone ahí edual dj sammy le entregan anillos a la rosmaria ay si mana ahí lo vi ahí lo vi ay qué deseo de casa se tienen estas mujeres pero puede ser que yo te enamoré a asfixiar no no porque está bien está bien claro que sí ajá y es joven tienes ilusión ay no man ay no que estoy la consejera de la rosmaria yo me lo encontré a ellos en la discoteca en una discoteca ok voy a observar el nombre porque no es promoción para ti yo pagué mi dinero yo me lo encontré y es muy chévere muy bonito se ve por ser lo que no tiene como mucho porque esos hombres así bonitos no cargan nada pero no pasa nada pero no pasa nada ok entonces no harías un día con ellos no no ellos no ellos no porque las rosmaria es como muy niña como que como que como que no sabe como que no sabe como que no sabe o sea y la quiero mucho pero para las rosmaria para las rosmaria no manita vive tu vida vive tu vida gózatela cásate párele ponte de mojiganga deja que te chupen tu energía deja que te acaben que te la pongan en el ombligo que te lo abran o sea a eso es que vamos ok buen consejo si dime tú nueva resolución quieren hacer que los motores estén en la calle hasta las 11 de la noche los motores para bajar la delincuencia y los delivery yo me imagino que tendrán un permiso especial y los delivery igual que otra cuarentena motores con dos personas específicamente ok dos personas pero en pedido ya andan con dos personas también con uno también verdad yo te digo una cosa o sea perdón vamos a volverla a hacer para hacerla bien la resolución es que no pueden haber motores después de las 11 de la noche para tratar de evitar un poco la delincuencia pero o sea cuando no es Juan es Pedro cuando no es Juan es Pedro ok yo entiendo que el presidente Luis Abinadel no sepa donde está la delincuencia donde se roba donde están los verdaderos puntos de ahí hay que estar en la delincuencia él no lo sabe pero los policías sí y se hacen lo loco entonces para mí es que muchas de las personas muchas personas que tienen ese deseo de crecer y ese primer vehículo o esa primera forma de transporte es un motor o sea que tú lo vas a privar a ellos de muchas cosas es un disparate que están haciendo es un disparate es un disparate o sea a la república dominicana lo que le están haciendo un tollo y con eso no va a bajar un disparate con que cuando bajó la delincuencia pero cuando aumenta en plena pandemia fue que más se robó sí en plena pandemia fue que más se atracó y vio o sea la delincuencia nunca va a bajar me gusta tu punto de vista yo nunca he votado en mi vida nunca yo he votado y si votarías por quién votarías nadie porque esa gente ninguna han hecho nada por mí todo lo que yo tengo lo he conseguido yo sola o sea no se respeta tu opinión el que se lleva de un gobierno lo que te ha supuesto es a más nada la boricua diana fontanés la boricua diana fontanés la boricua diana fontanés la boricua diana fontanés ay sí ok no me sigues viendo Jessica te dije que me encanta esto dale me voy chucky hoy a celebrar el apartamento nuevo a celebrar el apartamento y a celebrar esta otra oportunidad que le dieron a la chucky en el sin tabú como es la cosa que tú dices sin tabú para Jessica Pereira no pero tuviste una cosa en inglés cuando estábamos empezando en el sin tabú 2.0 2.0 gracias Jessica o sea que tú eres mía continuamos ahora la boricua diana fontanés nació hombre como todas dura 31 años siendo trans cogido hombre y luego decide revertir y volverse hombre de nuevo pasaría eso con la chaca tengo un futuro es que no Jessica es que no es que no no en mi caso no va a pasar nunca porque yo soy feliz y contenta te puedes arrepentir conmigo ok si me arrepiento no pasa nada te quitaría los senos es que no me he arrepentido todavía no me he arrepentido todavía porque me la voy a quitar porque mira que es rica me excito cuando me pongo la mano ok volvemos con Diana Fontanés ok si ella lo hizo está bien porque cada quien es feliz como le da su gana ¿por qué tú crees que ella decidió volver a ser hombre después de durar 31 años siendo mujer? yo te digo la realidad desde mi punto de vista real yo soy la mala pero no sé qué decirte ay manita no sé qué decirte no sé por qué que me puso a trabajar cuando yo la vi en realidad yo no la estaba conociendo o sea que de mujer de mujer eso era una vaina fea también Jessica de hombre se ve más o menos de hombre se ve más o menos no es que a mí me gusta estar criticando ni nada porque yo no soy la más bella pero yo estoy por ahí cerquita tienes tus cositas ¿me entiendes? yo estoy por ahí en una esquina la Chaki ¿tú entiendes? pero como yo me voy a pasar ¿cuántos años de mujer? 31 años para venir ahora después de vieja bueno también hay una realidad eso esta vieja mana no porque puede ser de repente un llamado ningún llamado porque ella no es cristiana ok no estoy segura no sé ella no es cristiana ella nunca lo dijo ni siquiera eso ok ok chévere para yo venir y que ahora y que soy hombre sin tu madre maldita no mana no no yo no yo 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 no no o sea eso me pone me trabaja eso me trabaja no estás de acuerdo en conclusión eso es sinvergüenza ok eso es relajo ella nunca fue mujer ella lo que se tapó seguro hizo un robo y la andaban buscando hizo un robo y la andaban buscando y voy a ser mujer ahora para tapar pero no mana ¿tú nunca vas a tener hijo? Jessica no tengo deseo ¿por qué? de mi tiempo invertírselo a un muchachito que quiere matarse las 24 horas del día no no tengo deseo de comprar pamper y leche no tengo deseo de nada de lejos de vivir la vida Jessica casarte y estar seria en una relación permiso perdón tener un hijo no es una salvación usted no tiene que tener un hijo para usted realizarse usted no tiene que tener un hijo para ser feliz usted no tiene que tener un hijo para tener un carro una jipeta tener su familia bien ¿por qué usted tiene que tener un hijo? el pobre no puede tener muchachos Dios mío y los que también tienen su dinero no tengan muchachos usted lo hace si usted quiere no no tú no tienes deseo en realidad eso es y no es porque yo soy trans y no puedo parir y no voy a con una mujer o sea yo no quiero ok no deseas y ya punto yo no quiero yo no quiero tener muchachos ese nivel de compromiso dicen que los hijos de uno son la familia y lo entiendo perfectamente pero no quiero tener muchachos o sea no quiero tener muchachos Jessica en lo que yo he vivido en mi caso o sea imagínate que por casualidad de la vida yo tenga un muchacho y me salga ay yo me caigo muerta Jessica o sea no es por la preferencia sino por lo que se vive pero tú fueras el mejor ejemplo para que él pasara eso rápido y lo apoyarías yo no voy a estar en las calles con él yo no voy a estar pegado con él en el escuela en el colmado en el supermercado y además de eso cuando le digan tu mamá es trans o sea man se está viviendo demasiado o sea yo no puedo yo no puedo el dinero que yo estoy consiguiendo es para mi sola yo soy mi hija yo soy mi niña yo yo no puedo ok no puedo y una relación formal donde ya la chacata no tenga más de uno una relación está bien una relación yo la puedo tener feliz sin cuernos no no yo pego cuernos yo soy cuerdera yo soy habladora yo soy narcisista controladora yo no puedo tener un hombre yo no puedo tener un hombre porque si tú no vas a ser un zombie si tú no vas a ser un fantasma si ese hombre es millonario y te tiene como una muñeca no tiene que ser millonario ¿te entiendes? es millonario y te tiene como una muñeca y es bueno en la cama yo puedo tener un pobre y también puedo tener un millonario al mismo tiempo o sea no pasa nada es que tú no quieres esta serie no pasa nada ok o sea tú sabes muy bien que los hombres los mismos hombres son más cuernos que el diablo más cuernos que las mujeres lo estás diciendo no te lo estoy diciendo por experiencia te estoy diciendo la realidad ok o sea y tú métete con un hombre en una casa es tú métete en una cárcel porque inmediatamente gente cree que te va a salir tú lo que vas a ir es maldad y yo no estoy para que me vean las caras ¿te entiendes? ok ¿qué piensas de la gente que acaba Tokicha? ¿qué piensas de la gente que acaba? tengo un delincuente en mi habitación no a veces me lo el pelo y a veces con condón déjamelo lleno de leche y no hagamos mucha bulla que mi hermana lo sopí que me rompe el porque me lo me encanta Tokicha I love Tokicha mándale un mensaje en inglés a la Toki no no puedo ella habla español pero eso no no puedo no puedo ok ok la gente que le acaba la gente que acaba Tokicha o sea yo he visto muchas personas que trabajan en otras radios que hablan de Tokicha y han puesto hasta paréntesis 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 esto yo no lo sabía yo le escuché que lo dijeron en uno de esos programas ¿por qué lo estoy diciendo ahora? suena chulo suena se escucha el piripo yo lo quiero decir también dale pero yo sé más solo lo que o sea que compraron a Tokicha con Bamboni ok que con Bamboni no tiene muchas opciones y con Tokicha no ok pero el público ah yo no me acordaba el nombre de esa no me acordé el nombre a Chacata si no no ya no pasó nada ya ya quedé ok dile discúlpame ¿por qué razón? porque por ella no me de Tokicha a mí ni muerta por la forma en que te expresaste ya ya pues ya pues ya manito ok ok continuamos digo en el caso de que van a escuchar no nada de eso nada de eso porque tiene que acabarla porque es razón cada quien consume lo que quiere a ti no te gusta no la escuche no te gusta la música de ella no hable de ella porque yo no hablo de lo que no me gusta pero no la acabes ¿a quién? ella de quien sea la gente que se tractora de ella no te metas conmigo Tokicha es amiga mía ok bien amiga mía full lo que a mí no me gusta yo no lo consumo lo que a mí no me gusta yo no hablo de eso porque no me gusta y la defiendo por la doble moral de las personas que con unas sí con otras no ok la canción de la Jumpa nueva de Bad Bunny con Arcángel me encanta la canción es una canción que dice bastante el mismo Bad Bunny dice mucho mucho o sea él no dice porque ajá está tapando su homosexualidad todavía ¿tú qué verla? sí pero no pasa nada sigue lo tuyo sí sí él se siente así como que ¿no será que es muy fashion y muy moderno? fashion es una cosa y amaricordia es otra ¿tú estás segura? y entre nos solemos sabemos quiénes son y quiénes no pero yo no lo discrimino eso porque de allá vengo ¿en serio? sí manita ok pero con toquicha todo lo de toquicha a mí me encanta yo no tengo problema con eso y tengo que ponerse a un hermanito mío que la ponga porque cuando salgan para la calle ¿qué? y creo que me han escuchado ya la va a decir al señor también se escucha la va a decir al señor pero también está él o sea tiene que respetar y ya y si algo no te gusta no lo veas no recállese la boca el castigo del cuerpo no sea detractor el castigo del cuerpo es la lengua de verdad o sea y el pez muere por la boca normal ok ¿qué hombres del medio hombre hombre que entiendas que no pertenece ahí tú soñarías con darte ¿verdad? yo yo no tengo disqueza pero que te parezca sexy esa disqueza tengo que decir nombre obligatoriamente ay mana es una fantasía yo te voy a decir nombre pero te voy a enseñar algo dale así sí sí porque no quiero tú sabes cruzar las cosas porque después no hay lejos para mí dale te busco tu celular para que me lo enseñes ay Diana mi teléfono my cell phone please lo que voy a ver es muy fuerte pues bien mira a mí me sube mucho ¿qué? yo me era el meloso me sube mucho porque él se ve como tan ratero sí o sea sí por eso me sube como que se ve ratero como así como que tú entiendes ok tengo miedo de lo que voy a ver en ese teléfono no, no tú no vas a ver gran cosa solamente con quien yo soy quien es mi marido privado te lo voy a decir tú sabes pero no, ¿dónde sabes? tú no sabes papi si es tío otra gente que voy a enseñar dame eh ¿cómo que se llama? a ver tu marido no se acuerda ¿cómo se llama? no, no, no yo le tengo otro nombre ah, me dijiste yo el que te gustaba no me gusta me gusta con él ok no me vale los labios dame ya va lo estoy buscando mana mira un chin mana no hay cámara por ahí atrás no me tires pa'lante que después no puedo o andas y te tiras pa'lante a ti mana no me tires no me tires pa'lante no sí mira cuidado quédate ahí amiguito ok no sí Jessica capaz de dar Jessica no espérate sí no daddy yes yes qué es usted vio que yo no hablo mentira o sea yo no estoy tirando a nadie para adelante voy a quitarle el audio no es solo para yo ver el video que te mando te lo juro por dios no tiene audio yo creo ok es como una cosita no hay no hay sí 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 sorry 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 espérate espérate ya va mira yo no sabía que tenía audio mira que yo no lo hubiera visto bien ese video yo pensaba que eso era un boomer mana oh my god así toma ok ya ya sí se oye bien todo rico mana no como yo voy a hacer eso tú eres loca no pero no vaya a ser gallina no ahora ahorita ahorita yo ya está muerta ya tú sabes en cazona ya tuviste la foto ven acá ok tú estás con él mi marido mi esposo no ma no te lo juran por Dios mana pero ya tuviste o sea eso no es photoshop eso no es editado la que no es perra no prospera la que no es no disfruta y como yo soy la 3 pues me lo llevo todo ¿cuánto tiempo tú tienes saliendo con él? reloja ese es el próximo de ser lo hagan de cinta voz ay esto me encanta Jessica te lo juro que te voy a traer una caja mira JP Chaneta atención ¿qué tiempo yo con tu marido con mi marido fue raro eso fue raro ¿cómo se dio sin decir nombre? eso fue mientras yo estaba es un artista quedó ahí eso fue mientras yo estaba de gira en Europa él estaba de gira también así fue ah tú estás de gira por aquí yo estoy por aquí también y yo qué mándame tu ubicación ven donde yo estoy y ya yo no pierdo tiempo mana ni por qué razón yo no soy cristiana ni soy monja si tú me gustas y tú me llamas la atención pues vamos a raro todo el tiempo es que ustedes no saben lo que está en mi cabeza en estos momentos fíjate que tú no la has visto el m*** es un m*** ¿qué hay? yo estoy mala mala estoy yo contigo no lo he superado no porque me llama la atención inclusive ella es bacana yo te lo aseguro tiene un flow coloco 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 era el coro era el amorcito que morena con teto Hay una noticia de un preso Que es una presa Esto es de la vida real también Un preso Transgénero Cae en una cárcel de mujeres Y embaraza a varias reclusas Si tú cayeras presa Si yo caigo presa Tú irías a la Victoria o a Najayo Porque por tu célula Tú sabes que hay un Najayo Tú sabes que hay un Najayo hombres Y un Najayo mujeres ¿Tú irías a la cárcel de mujeres o a la cárcel de hombres? A juzgar para como son Aquí en la República Dominicana Tú sabes que sí que no hay prioridad Para las mujeres trans No la hay ¿Dónde voy yo directamente para Chirola? Me recortan a Caco No me lo quitan porque eso está ya por dentro Pero es inmediatamente A recortar de Caco Caco pelado Caco en... Así Y me van a meter Pando esos tigres ¿Qué van a hacer esos tigres? Con este cuerpo Abusar de mi mano Porque yo quiero que me gusta que abusen Pero tampoco Tampoco así O sea Mira lo otro No, eso es bueno Está claro de eso En casa de cárcel de Ofreca Y en la cárcel Que tú pudieras elegir Si esa probabilidad existiera ¿Cuál serías? ¿Mujer o hombre? No, mano Porque obviamente Es lógico Si me ponen a... Si yo pudiera elegir Que no se puede Es obvio Dijimos un caso Que no se puede Ni pensándolo Por eso yo no busco problemas con nadie Y estabas aconsejando La golpiza ahorita No, pero yo no la voy a dar No soy yo, amor No soy yo Ok ¿Cárcel? En caso de... Obviamente para los hombres Que yo voy directamente Pero si eligieras Si yo pudiera elegir Sí Bueno, obviamente La mujer Son de las mujeres Ok Te toca cinco años Sí, cinco años con las mujeres ¿Tortillas? No, mana Bueno, yo no Yo ni sé Yo ni... Yo creo que sí Pero no sé Pero... Emma, sí Sí, sí, sí Son cinco Y hay que venir ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Claro que sí Pero, mana O sea, tú sabes No es lo mío Las mujeres son mis mejores amigas Las mujeres son mis hermanas Las mujeres yo las veo así Me encanta arreglarla Poner la muñeca ¿Le has quitado el novio a una amiga? A una amiga Yo no se lo he quitado Quitado de que he quitado Sí, pero sí se lo he quitado ¡Ja, ja, ja! Eso no es nada Eso es quitar O sea, no es quitar Qitar es cuando tú la dejas Es ser traicionera Eso no es traición Tampoco Hay mucha gente que están confundiendo eso Con el marido de una amiga Con traición Porque si fuera mi amiga Me lo dijeras Traición es cuando tú Hablas mal de tu amiga Con su marido Que tú le dices Mira fulana Venga por ahí Con otro hombre Pero coge por detrás No es traición No es traición Jessica No es traición Porque por ejemplo Atiéndeme a mí Atiéndanme a mí Sí, por ejemplo a ti No, ajá Por ejemplo a ti ¡Volvimos! Por ejemplo Yo le digo a él Mira Jessica No, a mí me descubre a mí No, a mí me descubre a mí No, a mí me descubre a mí No, la coñaza ¿Cómo dices tú? Que te mando a darme Por mala amiga Te lo va a decir Él Porque yo no te lo voy a decir Mala amiga No eres solidaria No eres solidaria No eres solidaria con tus amigas Esto no es Esto no es ¿Cómo es que? No eres solidaria Eso no es solidaria Al contrario Tú tienes que agradecerme a mí Que yo no estoy dejando Que tu marido Salga con el cuero Para la calle Y yo lo te hice Yo mejor ¡Oh! Es mejor eso Porque estamos aquí Entre amigas ¿Y me lo dijeras? Depende Depende Si tenemos una relación Abierta a los tres Puede ser que sí Pero si él es marido Tú y yo nada más Yo no te lo voy a decir Nunca Porque yo quiero Porque me encanta Como tu marido Me choca Y eso Chócala Chócala Y esto Y es lo que se vive En la actualidad Es lo que se vive Y no pasa nada Porque cada quien está Donde quiere estar Y ya Aquí todos somos mayores de edad Y tenemos cédula Si usted pega cuerno Usted pega cuerno Porque usted quiso Si tu marido Te hizo una amiga tuya Lo hizo porque quiso Eso no fue error Porque la amiga tuya No le cayó del cielo Y se le trajo en la cara Era cara Era cara de Que usted tenía ¿Viste el libro de Romeo? El, el, el La hinta de Romeo Que salió Ay, ay Sí, yo la vi No Yo la vi Y todo Mano ¿Tú la viste? Sí Que sí Yo la vi también Con una mujer Que perra la Romeo Oh my God This is so amazing Ay sí Ay sí Mano Qué perra esta Romeo Yo no pensaba esto Yo no pensaba esto En tu sexo sentido también Ay man Es que sí Es que sí Es que se ven así Niñas Es porque son como Bonitillos cuidados Una cosa es tener Como, como, como Ciertas facciones de mujer Y otra cosa es como Espera, manerada Porque fíjate Raulín Nereida se apoderó del cuerpo O sea, Nereida se le metía en ese golpe Y más nunca se le ha salido O sea, Mara No puedo Es demasiado Tú sabes que yo tuve Un issue No voy a caer en el nombre de Sí Hice una pregunta Y esa pregunta llevó a otras cosas A otras cosas Los artistas En Dominicana Ay, Mara Que no se le está Que yo me hace con ustedes Dios mío Es que ustedes son demasiado fuertes Real Mano, real Mira, yo quiero aclarar Un puntico solamente Sí, dale Tú sabes a qué yo voy Mira Eres muy inteligente Dale Esta es mi cama La verdad que sí Me veo No quiero problema Después te sintas No, no, no No es problema No es problema Atención A los tigres A los tigres egocéntricos 100% heteromofóbicos No te hacen Con el tú Con el tú Con el tú De una trans No te hacen Tú dejar Que la chaki Te lo No te hace No, mana Eso viene desde tu autoconcepto Desde aquí Desde tu casa Tú lo que estás engañando A los tigres Yo no estoy Te lo dejen Por ti Mana, pero O sea Yo estoy aquí Para ayudar Yo estoy aquí Para sacarlo De la monotonía Para gozar ¿Tú entiendes? O sea Yo Yo lo sé Yo soy Yo soy Lesbiana Yo soy Mujer Eso viene desde aquí Todo es como tú Aceptes las cosas Y como tú sepas Tú eres macho alfa Pero tú lo que quieres Es un gutazo Un gutazo Un trancazo Ahora yo lo que no voy Con lo que tú quieres Tú tapas tu maricona Hablando mal de mí Tu homo El macho alfa Hablando mal de las mujeres trans Así no Por eso que yo te quemo Y te tiro para adelante Entonces porque Te estoy callado ¿Cuál es el deseo Tú estás hablando mal de mí? Y te vio Algo real que tú dijiste Yo siento que las personas Cuando No todos Pero cuando Rechazan a la comunidad LGBT ¿Por qué? Mana Y yo tengo entendido Porque respeta el espacio y puntos Yo soy de la trans Que entiendo que la homofobia No existe No existe Ni la homofobia No existe Ni la bipolaridad ¿Sabes lo que existe? Persona Persona loca Persona Eso es lo que existe ¿Por qué? Tú tienes que ser homofóbica Porque yo te voy a sentir Yo te estoy mirando a ti Yo te conozco No digas que Afuera no se me sentó en la Y te digas ¿Por qué? ¿Qué tú piensas de la depresión? De la depresión Porque depende Hay depresiones Vales Depresiones en olla Depresiones mentales Eso es mental Mana Tú entiendes Yo misma he caído En depresión ¿Grave? No, no en grave no Porque yo estoy Lo que pico Te lo superas tú misma O sea, yo Ay, depresión A las personas Que le dan depresión Yo que no estoy en depresión Ahora mismo Yo estoy Ya tú sabes Eléctrica Disparada Pero cuando yo caigo en depresión A mí no me da deseo de nada Ok Pero yo les recomiendo A esas personas Que busquen una amistad No ayuda No tienen que ir Para un psicólogo Con una amistad Que te ayude Que comparta contigo Que te haga tiempo Eso te suma demasiado No que ganen depresión Porque si la vida es bella Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esta niña que llevo dentro Se me escapa del coro ¿Has hecho tiempo a un preso? Tiempo Ay, mana Vamos a hablar de la perversa ahora Ay, no, mana No, la perversa Esa de ti Ah, ah Ah, mana You know No, eh Mira, eh Ah Eh 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 No No Porque Esos presos Lo que quieren es que le hagan tiempo Esos presos Lo que quieren es que lo mantengan Esos presos Lo que quieren es tener un c*** free Para ellos venirse Y no hay presos que ayudan Estando allá adentro Que sean Que sean Pero dime acá, mana Pero no Puede haber un bichote allá adentro No me hable de eso Mira, mira Aquí dicen que si puede haber un bichote allá adentro No me hablen a mí de bichote Digo yo Ahora, qué mal tan grande fue que te hicieron Que tú tienes que buscar un maldito hombre preso ¿Qué fue lo que tan grande te hicieron a ti? Que tú tienes que ir a c*** a cárcel O sea Todo el mundo se merece una oportunidad No, me hable de eso a mí Que el preso no No, me hable de eso a mí Que tú vengas a contarme No, me hable de eso a mí No, me hable de eso a mí No, no, Jessica O sea, yo no puedo meterme a una cárcel No, yo respeto tu opinión Pero O sea Puede ser No, el coronel Puede ser el diablo Y usted está preso ¿Y si te mandan tu dinero? Jessica O sea, yo no voy a dar con un preso 10 mil dólares Inmediatamente me dijo a mí 20 mil dólares Inmediatamente Escúchame a mí, Jessica Un apartamento Yo me voy a caer de aquí El preso te va a regalar un apartamento Jessica Inmediatamente me dijo a mí Tú estás preso Ya Ok Porque yo no te conozco Yo no tengo hijo contigo Yo no sé cuál es tu vida ¿Por qué tú estás preso? Tú me puedes decir cualquier cosa a mí Hay un punto Y si tú eres un asesino en serie Es tu vida Que me quiere matar a Amy Y me quiere decir Oye, quiere hacerse conmigo Lo que te dé tu ganas Tú eres loca Mira Jessica Mira muchacha No O sea, no puedo Yo, yo, yo No puedo No puedo Inmediatamente ella me dice No, que yo estoy preso Y yo Eh, ¿y por qué? Y tú eres tu hija tuya Dañino No, yo no estoy llorando Pero tú sabes Es dura actuando Planes 2023 Además de tu apartamento Es espectacular Planes del 2023 Planes del 2023 Seguir viva Además de eso Obviamente Aparte de seguir viva De salud Seguir trabajando Eh, yo tengo más que agradecerle al señor Que pedirle Solamente le digo Dame salud y vida Y razón y entendimiento Que de los otros me encargo yo sola Amén Más nada Amén Tan bella chácata señores Ya nos vamos ya Ya nos vamos Ah Despídete Hi guys Bye Bye ¿Cómo es que lo que Ya lo tuve Recuerda No, dile tú para que aprendas Es que yo no me lo sé, mana Estamos rifando un motor Tienes que dar like Suscribirte Ok Eh, activar la campana de notificaciones Y comentar a que vas a quitar el motor Ok Y que viene una próxima sesión contigo Más adelante Ya tú Ya tú Dale Se pega y dale Eh, buenas Qué rico Y recuerden No te puedes quedar sin tu motor Le estamos rifando un motor Da like Suscríbete Y activa la campana Y tú tienes que comentar también Para que te lleves tu motor Que tú me tienes bien Harta Andando a pie Y viene otro segmento Con la Chucky No me lo embotellé Bye